Haciendo un reconocimiento a todos los fomentistas que realmente hacen mucho por la comunidad y hoy, desde estas instituciones, es muy importante todo el trabajo que hacen. Y aparte un reconocimiento, yo digo siempre que San Fernando es tan lindo porque han trabajado muchas generaciones durante 200 años y bueno, parte de estas generaciones son todos estos fomentistas que han dado mucho por la calidad de vida de San Fernandino. Un placer venir acá, siempre Luis Andriotti tiene gestos hermosos para conmigo así que muy feliz estar en San Fernando. Para mí es fundamental el trabajo de los clubes, más que nada en estas épocas porque viste que los chicos juegan a las play, están con los celulares, con las tablets y aparte los amigos que te haces en un club, que no son lo mismo del barrio, a veces sí, no son lo mismo del colegio, el club tiene una camaradería que a mí me encanta y yo me formé en clubes de chicos, entonces lo recomiendo. Me parece muy bien porque inclusive hay instituciones que por ahí, es decir, la problemática que tenemos por ahí no llega al municipio y es bueno porque uno aprovecha el momento en plantear algunas cositas. Muy contentos por la colaboración del intendente hacia la institución, por las actividades y que haga esto para todas las instituciones es muy importante y habla muy bien de la preocupación que tiene el intendente hacia las instituciones. Y hoy estamos todos aquí reunidos porque eso es lo importante, que el intendente nos reunió en esta oportunidad a todos. La verdad que es muy grato y aparte ya hemos tenido la primera cena el año pasado, fue muy linda también, así que bueno, muy agradecida. Esto nos ayuda a nosotros a que la gente crea que trabajamos para ellos y eso sí que estamos pendientes, tanto el municipio como la organización nuestra. Nosotros con casi todas las instituciones colaboramos, bueno, acá a las instituciones, a la sociedad de fomento les vamos a dar un subsidio de 5.000 pesos a cada una en materiales. Siempre les decimos que nuestra tarea con ellos no es una tarea política porque las instituciones perduran más que de los funcionarios. Así que para nosotros es fundamental que la institución mantenga su independencia, poder colaborar y que ayuden mucho en todo el trabajo con el tejido social, tan difícil en este momento, en una gente ya difícil.